Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. En un ambiente festivo, miles de personas, entre las que había numerosas familias con niños y muchos jóvenes, recorrieron las calles del centro de Madrid hasta llegar al paseo de recoletos con cantos y un lema coreado de manera unánime, sí a la vida, no al aborto. Muy presente entre los asistentes estuvo la reciente decisión en Francia de incluir el supuesto derecho al aborto en su constitución. Decisión que consideran errónea, pues el único derecho que existe en este aspecto es el de la vida. Un año más la sociedad ha salido a defender la vida, atacada tanto desde la concepción a través del aborto como al final de ella, especialmente a través de la eutanasia. Entre las autoridades públicas presentes se encontraba la vicealcaldesa de Madrid, la popular Inmaculada Samp y la líder de Vox en Madrid y diputada autonómica Rocío Monasterio, que denunció a las élites globalistas que lo único que promueven es la cultura de la muerte que favorece el aborto, como estamos viendo en Francia. Bajo el lema de Sí a la vida humana, más de 500 asociaciones convocaron a la sociedad para recorrer las calles para defender la dignidad de toda vida humana. En el manifiesto que se leyó, los convocantes instaron a rechazar todas las leyes y prácticas que atentan contra la vida o la naturaleza humana y la familia. Además, defendieron que no hay personas que tengan menos valor por su edad, salud o capacidades, sino que es hora de desenmascarar las mentiras, horrores y negocios que sustentan la cultura de la muerte. Igualmente, en el manifiesto se pidió que los avances médicos y de cuidados lleguen a todos sin excepción, nacidos y no nacidos. Seguiremos trabajando para que ninguna ley ilegítima esté vigente en nuestro ordenamiento. Instamos a los políticos a que legislen a favor de los verdaderos derechos humanos, agregaron. En el escenario hubo después testimonios muy conmovedores. Los primeros en hablar fueron Diego y Clara, junto a sus tres hijos, entre los que se encontraba Felipe, de cuatro años, y que nació con un grave problema en el corazón. Resistieron todas las presiones y no abortaron. Todos tenemos vidas complicadas, haya o no enfermedad. En este caso ha sido complicada, pero llena de alegría. Felipe ha transformado nuestra familia, explicó su madre. Después salió Paloma Zafrilla, una joven que habló en nombre de su familia y cuyo hermano mayor, Carlitos, tiene una discapacidad del 96%. Es como un niño de seis meses, aunque tiene 26 años, pero no para de sonreír. No tiene diagnóstico concreto, le detectaron la discapacidad a los siete meses y llegaron las teorías de si podría ser algo genético. La gente les llegó a decir a mis padres que eran egoístas por tener hijos que tuvieran que convivir con esta desgracia. Mis padres fueron muy valientes y por eso estoy hoy aquí, explicó. Que la vida no sea fácil no la hace menos bonita. Es mucho más divertida y te hace mirar todo con una perspectiva más especial. No somos máquinas, no valemos por lo que producimos, concluyó entre los aplausos de los asistentes. A continuación la doctora María Lombarte realizó una ecografía en directo a una mujer embarazada, donde se pudo escuchar perfectamente el látido del corazón de este bebé. Mientras se escuchaba se realizó un minuto de silencio por todos los niños que como este no han podido nacer, el cual se aprovechó para rezar por el fin del aborto y de todas las leyes que van en contra de la vida, por la conversión de los que las practican. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Haití, nueva parroquia es un faro de paz en medio de la violencia y la muerte. Inglaterra, médicos no podrán recetar bloqueadores a menores. Malasia, aumenta el número de adultos que se bautizan. Estados Unidos, momento histórico en la iglesia, peregrinación de 10.000 kilómetros. Pasaremos después a las noticias nacionales. Las familias numerosas se movilizan contra la ley que impulsa el gobierno. Obispo pide poner en el centro de la cuaresma el sacramento de la penitencia. Sacerdote puede pagar tres años de cárcel por criticar al islam radical. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Se cumplen ya 11 años de la elección del Papa Francisco como pontífice. Secretario de Parolín recibe la ordenación episcopal en presencia del Papa. Nuevo ciclo de catequesis sobre las virtudes. Al pie del Pic Macaya, la montaña más alta de Haití, una parroquia creada en agosto de 2023, se ha convertido en un faro de paz y armonía en medio del caos, la violencia y la muerte que reinan en el país. Su párroco, el camiliano Máximo Miraglio, trabaja por construir un mejor futuro, luchando contra el odio y el resentimiento. Desde hace varias semanas, el pueblo haitiano ha sido golpeado por la violencia de las bandas criminales que operan libremente en el país, especialmente en Puerto Príncipe, donde controlan el 80% del territorio sin oposición alguna de la policía. El padre Miraglio, de origen italiano, expresó que el florecer de la nueva comunidad de creyentes lo consideró un milagro, teniendo en cuenta la difícil realidad nacional. El sacerdote cuenta que los grupos criminales que operan en Haití no dejan nada en pie a su paso. Ministerios, aeropuerto, cárceles, comisarías, todo destruido. Por no hablar de los hospitales, bajo los ataques cierran uno tras otro. Además indicó que los muertos son incontables, que se ven por montones en las esquinas y que en su mayoría son jóvenes. La parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se creó en la ciudad de Puxin, hace menos de un año por petición de Monseñor Joseph Gontran de Kost, obispo de Jeremy, para representar una futura reconciliación nacional. Así, el desafío del sacerdote camiliano es demostrar que solo con la unión los haitianos pueden combatir el odio y la desesperación. En la zona donde se ubica la parroquia hay muchas carencias. No hay escuela ni dispensario médico, pero el objetivo de la comunidad es construirlos con la contribución de todos. Esta ha sido la mentalidad que la Iglesia Católica ha intentado imprimir en la sociedad de Haití, una acción pacificadora impulsada por sus sacerdotes y religiosas que atienden con especial predilección a los más vulnerables. Cuando cese esta violencia, concluye el Padre Miraglio, la Iglesia no podrá no participar en la reconstrucción de la esperanza. Haití necesita un plan preciso en el que involucrar a las fuerzas sanas del país, y la Iglesia tiene la autoridad para ayudar a lograr este objetivo. Los médicos en Inglaterra ya no pueden recetar bloqueadores de la pubertad a niños para facilitar una transición de género, según un anuncio del Sistema de Salud Pública del país, el Servicio Nacional de Salud. La medida se toma después de comprobar que el número de solicitudes de dicho tratamiento se multiplicó por 20 en una década y no hay suficiente evidencia de seguridad y eficacia clínica. Los medicamentos bloquean el desarrollo natural de un niño durante la pubertad al evitar la producción de hormonas, como la testosterona y el estrógeno. Por ejemplo, impiden el crecimiento en altura, el desarrollo de los senos en las niñas y el crecimiento del vello facial en los niños, entre otras cosas. Se desaconseja enérgicamente a los niños, jóvenes y sus familias que obtengan bloqueadores de la pubertad u hormonas de género afirmativas de fuentes no reguladas o proveedores en línea que no estén regulados por los organismos reguladores del Reino Unido, dice el texto del sitio web. El gobierno británico dijo que acoge con satisfacción la decisión histórica, asegurando que ayudará a garantizar que la atención se base en evidencia y esté en el mejor interés del niño. La medida se ha tomado después de que el NHS England encargara una revisión independiente de los servicios de identidad de género para niños menores de 18 años en 2020. La revisión se pidió ante el aumento notable en las derivaciones al Servicio de Desarrollo de la Identidad de Género, GIDS, un servicio especializado para jóvenes que experimentan dificultades en el desarrollo de su identidad de género, dirigido por el Tavistock & Portman NHS Foundation Trust, que cerrará a fines de marzo tras sus repetidas críticas. En el 2021-2022 hubo más de 5.000 derivaciones a GIDS en comparación con poco menos de 250 una década antes. De momento la medida solo afecta a Inglaterra y no al resto de territorios del Reino Unido, es decir, ni Gales, ni Escocia, ni Irlanda del Norte, están sujetos a esta nueva medida por ahora. En los últimos años la Comunidad Católica de Malasia ha experimentado un notable aumento en el número de adultos que buscan el bautismo. Según información obtenida por la agencia Fides, en 2024 se espera que más de 1.700 catecúmenos malayos reciban el sacramento del bautismo durante la Vigilia Pascual. Estos adultos que desean ser bautizados siguen un proceso basado en las etapas establecidas por el Rito de la Iniciación Cristiana de Adultos, el cual ha sido organizado y estructurado por las diversas diócesis para dar respuesta al creciente número de solicitudes provenientes de las parroquias. Con alegría y reverencia, 547 catecúmenos de varias parroquias se han congregado en la Iglesia de la Sagrada Familia, perteneciente al Archidiócesis de Kuala Lumpur, para participar en el rito de elección en compañía de catequistas, padrinos, párrocos y numerosos fieles. En la Archidiócesis de Kota Kinabalu, 941 catecúmenos de 20 iglesias del territorio han sido oficialmente inscritos en el Libro de los Elegidos. El arzobispo John Mon, quien ha presidido la celebración especial en la Catedral del Sagrado Corazón, les ha dado una calurosa bienvenida, invitando a cada uno de ellos a plantearse las preguntas clave. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús en tu vida ahora? ¿Cuál es tu experiencia de Él? ¿Le has aceptado como tu Dios y Salvador? El bautismo es sólo el comienzo del seguimiento de Jesús, ha dicho el prelado, recordando a los catecúmenos que la elección de recibir el bautismo es una elección de vida, no una moda pasajera. La diócesis de Melaka, Johor, también ha reunido recientemente a 240 catecúmenos. Primero llevaron a cabo un retiro espiritual, siendo este el primer retiro físico después de la pandemia, y luego celebraron el rito de elección en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, en Johor Barru. En su homilia, el obispo Bernard Paul ha destacado la importancia de los tres dones, especiales e indispensables, que los candidatos al bautismo reciben en su camino de fe. Cristo crucificado, la Biblia y la Eucaristía. Vivid y contemplad la belleza y la fuerza de estos dones en el tiempo de la preparación personal, pero no sólo ahora durante toda la vida, ha afirmado. El rito de iniciación cristiana de adultos, explica la Iglesia Malaya, es un itinerario espiritual que se realiza en compañía de sacerdotes, catequistas y con el apoyo de la comunidad eclesial. Acompaña el descubrimiento de la fe a través de la enseñanza. El rito de elección marca la conclusión del periodo del catecumenado. Durante este rito, normalmente fijado al comienzo de la cuaresma, la comunidad eclesial, basándose en los testimonios de los padrinos, de los catequistas y dada la voluntad expresa de los catecúmenos, realiza la elección iniciándoles a recibir los sacramentos de la iniciación. Los catecúmenos inscriben sus nombres en el Libro de los Elegidos como prenda de fidelidad. Durante la cuaresma prosiguen el camino con tres escrutinios, momentos de profundización y discernimiento espiritual, con la pronunciación del credo y del Padre Nuestro. El proceso termina con la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, eucaristía, durante la Vigilia Pascual. Se avecina un momento histórico para la Iglesia Católica de Estados Unidos. Por primera vez tendrá lugar una peregrinación eucarística de más de 10.000 kilómetros por todo el país. Las rutas parten de cuatro estados, California, Connecticut, Texas y Minnesota. Allí distintos equipos llevarán la Eucaristía hasta Indianapolis, donde dará comienzo el Congreso Eucarístico Nacional. Todo esto tiene un porqué muy especial. El porqué es llevar al Señor a las calles de Estados Unidos, explica Joel Stepanek, vicepresidente de la Organización de la Peregrinación Eucarística, señalando que es para rezar por la fe en Estados Unidos, por un lado y por otro, para hacer llegar al Señor a las personas que no tendrían la oportunidad de encontrarse con él en su parroquia. Estas peregrinaciones comenzarán el 16 de mayo partiendo desde los cuatro puntos cardinales de Estados Unidos, desde el nacimiento del río Mississippi en el lago Itasca en Minnesota por el norte, desde New Haven, Connecticut por el este, desde Brownsville en Texas y desde San Francisco, California por el oeste, formando así una señal de la cruz que bendecirá todo el país antes de unirse todos a Indianapolis. Los organizadores preven que cada ruta sea recorrida por 12 peregrinos perpetuos de entre 19 y 29 años que tendrán la energía y la posibilidad de dedicar dos meses de su tiempo a esta hazaña. Cada grupo incluirá dos seminaristas y se beneficiará de la presencia de un sacerdote para la misa diaria, adoración eucarística, confesión y formación. Los equipos de peregrinos de cada uno de los cuatro estados caminarán una media de 24 kilómetros al día y en cada jornada habrá un evento particular. Algunos días habrá pequeñas procesiones que tendrán lugar en varias ciudades y pueblos. Otras noches tendrá lugar una adoración eucarística y un mensaje, posiblemente confesiones, dependiendo de lo que la diócesis y las parroquias hayan establecido. Todos los sábados habrá un proyecto de servicio en las comunidades locales donde se encuentren los peregrinos. La ruta más larga, más de 3.500 kilómetros, la recorrerán los peregrinos que partirán desde California. Las procesiones tendrán un carácter muy solemne. El Santísimo Sacramento, precedido por la cruz, será portado bajo un palio y seguido por los fieles que cantarán cantos eucarísticos. A veces el Santísimo Sacramento también será transportado en un vehículo eléctrico blanco, que se asemeja a un papamóvil cubierto, acomodando así a varias personas que adoran a Jesucristo en la Eucaristía allí. El vehículo se utilizará con mal tiempo o en tramos difíciles para los caminantes, como por ejemplo en el desierto. Las secciones peatonales y motorizadas se organizarán para que los participantes de las cuatro procesiones lleguen a Indianapolis al mismo tiempo. La peregrinación eucarística comenzará el 16 de mayo desde las cuatro sedes y terminará el 16 de julio para el Congreso Eucarístico Nacional. El primero en Estados Unidos en más de 80 años. La iniciativa de este X Congreso Eucarístico y las cuatro procesiones peregrinaciones que lo precederán forman parte del programa National Eucharistic Revival, lanzado por las Conferencias Episcopales Americanas en noviembre de 2020. Tras una intensa reunión mantenida este martes con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustindui, las familias numerosas han anunciado que se movilizarán frente a una ley de familias que prepara el Gobierno de España. En un comunicado, la Federación Española de Familias Numerosas ha explicado que rechaza el cambio de nombre y concepto que plantea la nueva norma. Está previsto que en vez de considerarse legalmente como numerosas, se llame familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza. El presidente de la Federación, José Manuel Trigo, señala que el número de hijos es el elemento diferenciador de las familias numerosas, que debe ser considerado tanto para reconocer la aportación social que hacen estas familias, como también un factor que no puede ir en contra de estas familias, a menudo penalizadas o discriminadas. La Federación Española de Familias Numerosas también se está poniendo en contacto con los diferentes grupos parlamentarios para trasladarles la necesidad de preservar la identidad de las familias numerosas en una ley que defiende la diversidad y el reconocimiento de todas las realidades sociales y familiares, cada una con unas circunstancias y unas necesidades. En concreto, las familias numerosas tratan de modificar, a través de las enmiendas que pueden presentar los grupos parlamentarios, cinco aspectos del proyecto de ley, cuya tramitación parlamentaria, por el procedimiento de urgencia, fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 28 de febrero. En primer lugar, se pretende que el concepto de familias numerosas no sea diluido entre los 16 modos de convivencia que se recogen en la ley. Al entender de las familias numerosas, no se trata de redefinir la familia en 16 subtipos, sino de protegerla y promoverla. En especial, la que tiene abundancia de hijos, más aún si se tiene en cuenta el invierno demográfico que padece España desde hace décadas. El segundo objetivo es que no se elimine el nombre de familias numerosas, ni el título acreditativo que da acceso a algunos beneficios, ni la existente ley de familias numerosas y que se recupere la perspectiva del número de hijos. En tercer lugar, las familias numerosas tratarán de modificar la disposición final decimotercera del proyecto de ley, en el que se equipare el matrimonio a las parejas de hecho y a las situaciones de monoparentalidad. A su entender, se destruye el concepto de matrimonio al tiempo que se promueve la inestabilidad familiar. Las familias numerosas también tratarán de recabar apoyos legislativos para proteger a los hijos de la propuesta de que la llamada diversidad familiar sea considerada como un principio del sistema educativo. Esto podría afectar al derecho de los padres a una educación acorde a sus valores éticos, morales y religiosos. Por último, las familias numerosas se han propuesto combatir la desigualdad de tratos según la comunidad autónoma de residencia, que a su entender provocará la nueva ley con la consecuente inseguridad jurídica, administrativa, social, económica y asistencial. Monseñor Antonio Prieto Lucena, obispo de Alcalá, ha publicado una carta pastoral dirigida a todos los diocesanos de Alcalá de Henares, en la que invita a poner en el centro del tiempo de cuaresma el sacramento de la penitencia. Para ello, la diócesis complutense celebró una nueva edición de 24 horas para el Señor, una iniciativa del Papa Francisco para poner en el centro de la cuaresma el sacramento de la confesión. El obispo Monseñor Prieto explicó en su carta que se trata de un esfuerzo que merece la pena, pues son 24 horas para el Señor, para agradecerle el don de su misericordia, para reconocerle como padre bueno, que acoge, que consuela siempre al pecador que se arrepiente y que le indica el camino para renovarse interiormente. El obispo complutense indicó también que en estos tiempos de crisis que vivimos, si algo necesitamos es esperanza y perdón. Como Dios nos garantiza estas dos cosas, debemos acudir a él con toda confianza a confesar nuestros pecados a un sacerdote. El obispo de Alcalá anima a no desaprovechar esta cuaresma para hacer una buena confesión, como decía San Pablo a los Corintios. Os pedimos que os dejéis reconciliar con Dios. Segunda Corintios 5.20 También se refiere a San Juan Pablo II, quien insistió mucho en que los primeros que debían confesarse bien eran los sacerdotes, y recordó sus palabras que reproducimos también aquí. La vida espiritual y pastoral del sacerdote depende para su calidad y fervor de la asidua y consciente práctica personal del sacramento de la penitencia. En un sacerdote que no se confiesa o se confiesa mal, su ser como sacerdote y su ministerio se resentirán muy pronto y se dará cuenta también la comunidad de la que es pastor. Este texto es de la exhortación apostólica Reconciliatio et Penitencia, número 31, que Juan Pablo II volvió a repetir en su exhortación de 1992, Pastores d'Abu Bobis, número 26. Reconciliados con Dios, estemos los sacerdotes más disponibles para que los fieles puedan acercarse al gran regalo de la confesión. Concluye así la carta de Monseñor Antonio Prieto. El padre custodio Ballester fue citado este pasado mes de febrero por un tribunal regional de España para responder a los cargos de un supuesto delito de odio por sus críticas al Islam. Se enfrenta hasta tres años de prisión y una multa de más de 1.600 dólares si es declarado culpable. Todo inició en el 2020 cuando la Fiscalía de la Audiencia de Málaga, dirigida por María Teresa Verdugo, le acusó de haber incurrido en un delito de odio por un artículo del sacerdote, publicado en el 2016 y titulado El imposible diálogo con el Islam. En el artículo se pueden contemplar las opiniones personales del padre Ballester, que en al tiempo de decir que no se puede despreciar a las personas por lo que creen y piensan y que no se les puede perseguir por ello, también afirma que no se puede poner a hibernar nuestra fe para que no choque con el dogma progre y con la ideología que le ha declarado la guerra a nuestra fe, con el gravísimo inconveniente añadido de que se le ha declarado también a las personas. En los países donde los musulmanes tienen el poder, los cristianos son brutalmente perseguidos y asesinados. ¿De qué diálogo hablamos, pues? Y ya el colmo es que puestos a ser dialogantes, además de silenciar por prudencia nuestra fe, tengamos que hacerle reverencias a la suya. Es el nuevo estilo de la nueva época, diálogo no solo con el Islam, con la fe islámica, sino también con la nueva ingeniería social y moral y con sus aberraciones. Ahora, después de casi ocho años de la publicación de ese artículo, piden para el sacerdote tres años de cárcel. Por su parte, el padre custodio explicó que su intención era dar un criterio para que la gente juzgase y afirmó que él conoce a musulmanes que no se han sentido ofendidos porque han entendido perfectamente que no se refería a ellos, sino a los que viven el Islam de una manera violenta, radical. Expresó también que la fiscal María Teresa Verdugo buscó su incriminación de una manera no objetiva, citando partes separadas de su artículo, descontextualizándolas y tergiversándolas. Ha cogido lo que podía incriminarme. Por mi condición sacerdotal, soy más culpable porque cuando hablo, la gente me sigue. Yo me considero una persona respetuosa. Respeto a los musulmanes y pido que ellos también me respeten a mí. En respuesta a la pregunta de si estaba dispuesto a pagar los tres años de cárcel, el sacerdote respondió que no le parece bien que le condenen por algo que ha dicho sin ánimo de ofender a nadie. Pero sin embargo precisa que ahora en España todo es posible y una condena así convierta a España en una nación como Pakistán, donde te pueden matar porque alguien considere que sea blasfemado contra el Corán Uma Uma. El Papa Francisco celebró este miércoles 13 de marzo 11 años de haber sido elegido sucesor de Pedro, un tiempo marcado por su constante llamamiento a la misericordia. Durante estos 11 años, desde el 13 de marzo de 2013, en que se asumó a la Logia de la Basílica de San Pedro para saludar a los fieles reunidos en la plaza, el Papa Francisco ha publicado tres encíclicas, Lumen Fidei en 2013, Laudato Si en 2015 y Fratelli Tutti en 2020, y también ha preparado siete exhortaciones apostólicas. Ha promulgado asimismo 39 constituciones apostólicas, 97 cartas apostólicas y 71 motu proprio, y ha escrito numerosas cartas y mensajes pontificios. Así pues, una característica de este pontificado es una intensa labor de publicación de documentos. Además, el Santo Padre ha realizado 44 viajes fuera de Italia desde su nombramiento, el último de los cuales ha sido a Marsella, Francia, el 15 de octubre de 2023. El Papa Francisco ha creado también 133 cardenales en nueve consistorios y canonizado a 912 santos, entre los que destacan los papas San Juan Pablo II, San Juan XXIII, San Pablo VI y santos como Santa Teresa de Calcuta. El hasta ahora secretario privado de Pietro Parolin, Vincenzo Turturro, recibió la ordenación episcopal en la Basílica de San Pedro. Lo hizo de manos del propio cardenal, al que lleva acompañando desde el 2019 en su trabajo diario al frente de la Secretaría de Estado. Además de otros purpurados embajadores y diversas autoridades, estaba presente el Papa Francisco, al que se le acercaron algunos niños momentos previos al inicio de la misa. Después de cinco años como colaborador de Parolin, a Turturro le toca ahora desempeñar el cargo de representante del Papa en Paraguay. Francisco lo nombró en diciembre, nuncio en este país de Latinoamérica. El secretario de Estado en su homilia habló del significado de estar al frente de una nunciatura. Nuncio significa mensajero, pero todo mensaje que lleves está connotado por el adjetivo apostólico. Así pues, no se trata ante todo de cosas que hacer o no hacer, de decir o no decir, sino de apostolado que vivir, de vida para gastar por la Iglesia y el país en el que estarás. Ahí nunca serás extranjero, no solo por la notable presencia de católicos, sino sobre todo porque ese pueblo, como todo pueblo, está habitado y es amado por Dios, explicó Pietro Parolin. Parolin destacó de su colaborador la discreción, pero también la entrega, la misma que ha tenido en los puestos que ha ostentado en la Santa Sede y que ahora tendrá que trasladar a su cargo en Paraguay, señaló. Y dirigiéndose a él le dijo que desarrollará la labor encomendada con su estilo propio, pero que lo hará con el entusiasmo que caracteriza su edad y al mismo tiempo con la experiencia adquirida al servicio de la Santa Sede. Al finalizar la misa, el ya ordenado obispo se acercó a saludar a su familia, un gesto que también tuvo el Papa Francisco cuando terminó la celebración. El Papa Francisco ha comenzado este miércoles 13 de marzo a predicar sobre las virtudes, tras revisar los vicios en las audiencias generales previas desde el pasado 27 de diciembre. Debido a su estado de salud, ha vuelto a ceder su lectura a un colaborador, en esta ocasión Monseñor Pierluigi Giroli. Al inicio, con voz ronca, ha dicho Buenos días, les doy la bienvenida. Todavía estoy un poco resfriado y por eso he pedido a Monseñor que lea la catequesis. Estemos atentos, creo que nos podrá hacer mucho bien. Muchas gracias. En la catequesis el Papa Francisco señala que, por fatigoso que sea, el ser humano está hecho para el bien, que le realiza verdaderamente y también puede practicar este arte haciendo que ciertas disposiciones se hagan permanentes en él para iniciar sus palabras sobre la virtud. Sobre la base de los términos clásicos virtus y arete, expresados en latín y griego, el pontífice explica que el ejercicio de la virtud es fruto de una larga germinación que requiere esfuerzo e incluso sufrimiento y que la persona virtuosa es la que no se desnaturaliza deformándose, sino que es fiel a su vocación, realiza plenamente su ser. Nos equivocaríamos si pensáramos que los santos son excepciones de la humanidad, una suerte de estrecho círculo de campeones que viven más allá de los límites de nuestra especie, añade el Papa Francisco en su catequesis. Más bien, señala, son aquellos que llegan a ser plenamente ellos mismos, que realizan la vocación propia de todo ser humano, motivo por el cual el actuar conforme a la virtud debería ser redescubierto y practicado por todos. Como conclusión a esta primera catequesis sobre la virtud, el Papa Francisco anima a iniciar un viaje a través de las virtudes en este universo sereno que resulta desafiante pero que es decisivo para nuestra felicidad. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias. 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 Gracias.